Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Social TV. Acá con un poquito de viento, pero en este lugar lindísimo. Nos encantó volver, como siempre, y el gran recibimiento que nos hacen al Country del Jockey Club de Rosario. Vos sabés que te quedás ahí durante media hora frente a tu televisor y te enterás de todo lo mejor, toda la materia de eventos, todo lo que pasa en la ciudad de Rosario a través de este programa, del Social TV. Pero vamos directamente al grano porque cumplimos 29 años, cumplimos, digo sí, porque estoy hablando de Nativa Models, de la Academia Nativa Models. Yo totalmente sorprendida de haber llegado a los 29 años, casi la edad de mi hija mayor, algo increíble, un sueño que tuve algún día y hoy estoy aquí. Agradecida infinitamente a alumnos, padres y por supuesto a cada una de las marcas que me acompañan año tras año en esta edición, que por supuesto es un gran desfile. Bueno, voy a nombrarlas, por eso tengo el celo en mano, para no olvidarme de ninguna, porque quiero agradecerles personalmente a cada uno. A Taj Mahal, a Grace, a Unimog, a Ricarda, a Blue Makers, Karina Corbalán, Jula Moró, Charo, Etam y Ted Bodín, y a Dakota. Muchísimas gracias y vamos directamente a la primer parte de esta graduación 2022 Nativa Models. Nos tocó la verdad que un año hermoso, que sumaron un montón de chicos a los cursos, así que está bueno coronarlo con este gran desfile. ¿Cómo es el balance de este año? Para mi gusto, hermoso. La verdad que son todos chicos, la verdad que una calidad humana hermosa, se formaron lindos grupos, así que me parece que priorizar eso está buenísimo y obviamente que aprendieron un montón a caminar, a posar, así que re contento con este año. Muy agradecido siempre de la gente que confía en Nativa, de la gente que se suma, y particularmente yo agradecerle a los chicos la cantidad de amor que me dan. ¿Y qué pasa en Nativa al margen de las materias? ¿Cómo es ese equipo de Nativa Models, tanto los alumnos como los profes? Es una comunidad con mucha buena energía, yo siento, ya te digo, los chicos me llenan de amor, los chicos, los padres, es eso, buena energía. Estamos acá acompañando una vez más a Majo en esta graduación, así que bueno, van a ver todo. ¿Qué vamos a ver? Quiero detalles de lo que vamos a ver. Hay muchos colores, los sublimados están espectaculares, las combinaciones también, y los diseños, se viene mucho a un solo hombro, altita, fajita, así que bueno, ahora van a ver todo. ¿Tiene la temporada de graduaciones, despedidas de año, me sugerís algún look en particular para esto? Y mirá, está muy de full, el color neón, fucsia y lo que es el lila. Bueno, acaba de culminar el desfile, contame cómo lo viviste. Hermoso, me encantó, la verdad que se lucieron todos los chicos que están graduando en este momento. Bueno, vimos urbano, vimos brillo, porque obviamente hay para todos los talles y para todas las edades, así que pueden aprovechar. Encima ahora se vienen las graduaciones, cumpleaños de 15, despedidas de año, y en Taj Mahal encontramos todo. Así es, y además tenés 12 cuotas, así que con 12 cuotas no pueden faltar. ¡Suscríbete al canal! Y llegó el momento de moda, este momento está auspiciado por Perfumería Sana. Si estás buscando precio y calidad en productos capilares, artículos de limpieza y fragancias nacionales e internacionales, acercate a Perfumería Sana. Además, en su local de San Luis 1275 encontrás también peluquería, manicuría y depilación. Perfumería Sana. Estoy peinada y me cuido las uñas de manos y pies en la mejor peluquería de la ciudad de Rosario, que es Nails & Co. de Alto Rosario Shopping. Acercate vos también y viví la experiencia Nails & Co. Tengo este look divino del día de la fecha que me lo dio Rumina Romero de Ricarda. Ella te hace la atención personalizada para aquel diseño que vos estás pensando. Ese que imaginaste, ella lo logra en un instante. Así que te podés acercar a su local que está en Palas Garden, local 17. Hoy tengo una remera que tiene una intervención textil especial, por eso da este efecto. Y la pollera, no sabés lo que es tocarla, la tela se llama Piel de Ángel. Y tiene también bolsillos, súper, súper canchera con muchísimo movimiento. Te recuerdo entonces Ricarda en Palas Garden y por supuesto también en sus redes sociales. La completo con súper plataformas de la colección de Humanic. Y por supuesto los lentes infaltables de óptica Seuss & Rosario. Te cuento que si nombras el Social TV tenés un 15% de descuento en cualquiera de los artículos que ya llegó por supuesto toda la colección Primavera-Verano 2022-2023. Acercate a Óptica Seuss en Córdoba 2079 o también en sus redes sociales Óptica Seuss Rosario. Y el Instituto de Estudios Superiores en Recursos Humanos, más conocido como IESER, cerró su ciclo lectivo con un gran evento que reunió a más de 3.000 personas. Las y los alumnos de todo el año presentaron en un gran desfile todas sus creaciones. Se llevaron por supuesto todos los aplausos y fue un gran, gran evento. Mirá todo lo que pasó allí. Bueno, hoy estamos a punto de vivir, de presenciar el desfile de tercer año y de segundo del Instituto IESER. Bueno, es un desfile en el que los chicos vienen trabajando casi todo el año. Y bueno, y ahora vamos a ver los resultados de ese año de trabajo. ¿Qué es lo que busca el alumno cuando ingresa a la carrera? Bueno, principalmente creo que buscar un espacio, un lugar en donde desarrollar su creatividad. Y obviamente también es un lugar en donde se pueden expresar, porque la indumentaria es un mensaje en sí mismo. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor empiezan la carrera pensando en algunas cuestiones técnicas, como la costura o técnicas textiles, pero se dan cuenta en el proceso de todo lo que involucra a la indumentaria. Y bueno, creo que ese mensaje también se ve en este desfile, en el evento en general. Y muy nerviosa, vamos a ver qué opinan los profes cuando ven todo ahí terminado. Son ocho pasadas en total y hay un poco de malla, un poco de vestido, mucho bombacha y corpinio con polleras tiro bajo, mucho tul, mucha fantasía, mucho color, plateado, fucsia, peluche, hay de todo. La verdad es una experiencia muy nueva, es el primer año que lo hago, es todo muy loco, es como que estás nervioso y tranquilo al mismo tiempo, pero la verdad es una experiencia maravillosa, es algo por lo que alguien tiene que pasar en algún momento, digamos. ¿Qué tienen ganas de ver hoy en la pasarela? Cosas nuevas, es decir, muchos colores y me gustaría ver como tejidos y como cosas asimétricas. Nuevas tendencias, ideas nuevas, sé que son chicos jóvenes y una propuesta me parece muy creativa la que les tocó, así que bueno, eso. Acá estamos para acompañar y esperar ver lo mejor de este instituto con respecto al modelaje y a lo que tiene que ver con las creaciones de ropa. Muchas cosas creativas, me han estado adelantando un poco y me dijeron que es todo muy lindo y muy creativo. Yo soy muy minimalista, suelo ir a lo blanco y negro, pero hay veces que me gusta jugar. Yo intento igual, pero me cuesta a veces. Voy a lo negro, me gusta mucho el marrón. Me gusta todo, depende mucho también de la ocasión y no de momento. Hoy me la quería jugar un poquito más porque bueno, el momento lo daba. A los locos y a los negros más, no soy mucho de usar colores. Soy clásica, pero ahora me gusta mucho mezclar colores también. Negro, pero bueno, vinimos de colores. Clásico, sí, pero bueno, nada, si nos gusta, seguimos. Y yo soy medio de colores, de flores, no les gusta mucho decir, pero yo soy más de eso, de salirme de lo común, de fuera de lo común. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Si estás pensando en regalar o regalarte para esta Navidad, te recomiendo que te acerques a Dharma Joyas. Joyas únicas, diferentes, plata hindú importada directamente de Tailandia. Línea de cubic, plata lisa, plata inflada y con piedras. Dharma Joyas en Córdoba 1713 y también en sus redes sociales Dharma Joyas. Y otro de los grandes festejos de fin de año fue el que realizó la Asociación de Empresarios de la Vivienda en Punta Barranca. Con motivo de su celebración de los 50 años de esta asociación. Allí charlamos con el señor Gonzalo Espíndola y por supuesto tuvimos la oportunidad de compartir con todos los invitados. 50 años, un montón de historia, mucha anécdota, mucho trabajo, mucha gestión. Y básicamente lo que ha crecido, digamos, no solamente el sector sino que fundamentalmente la EB. Son 50 años de construir la ciudad y cuando miramos fotos del inicio, que arrancamos en 1972, recién ahí tomamos una dimensión de lo importante y de la cantidad de laburo que hemos generado. ¿Cómo han sido estos 50 años de crecimiento? Bueno, un poco hablábamos de la tecnología, pero en otros aspectos, ¿cómo fueron estos 50 años? Bueno, vemos muchos puestos de trabajo también, la construcción ha cambiado. ¿Cómo fue este crecimiento? Bueno, formó parte de todo un proceso de 11 socios fundadores que iniciaron este sueño, esta conquista básicamente, donde se encontraban permanentemente en los mismos lugares. Decidieron juntarse y bueno, gracias a ellos hoy, ese número de 11 lo llevamos a 103. Hemos incorporado socios activos, socios adherentes, sponsors, patrocinadores. Es una comisión directiva muy grande y básicamente lo que tenemos son 24 comisiones de especialización, de seguimiento. Una noche realmente increíble ha tocado. Increíble, muy agradable. Se presta todo, la noche, el evento, la gente, muy lindo, muy lindo. Desfrutando la comida, algún trago, bien. 50 años y es toda una gran celebración. No es poco, es un montón, mucha trayectoria en el medio, creo yo que mucho trabajo también por detrás, es una asociación que está creciendo un montón y nos estamos incorporando las mujeres, eso es importante. Recién nos contabas detrás de cámara un poco de los viajes y turismo, contame un poco más, por favor. Sí, sí, bueno, yo soy el titular de Kamchatka, viajes y turismo, auspiciamos, sponsoreamos este evento y la verdad que venimos muy bien, tenemos, bueno, ahora mundialista, tenemos mucha gente en el mundial y la gente con muchas ganas de viajar. Por suerte viene en auge todo esto, nos está yendo muy bien y la gente muy feliz vuelve, por sobre todas las cosas. 50 años en la EB, así que es un evento que nos importa mucho, es parte de lo que implica ser la ciudad, así que muy contento también de acompañarnos. Sí, vine a saludar a los amigos, este 50 aniversario, la verdad que en esta fecha se apilan los eventos y tratamos de cumplir con todo lo que se pueda, así que bueno, acompañándolos siempre me invitan y trato de estar siempre. La verdad que está buenísimo este tipo de eventos, que reúne a muchísima gente dentro del mismo rubro y en cierto punto nos motiva un poquito a seguir creando, a seguir proyectando. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Y es un placer para nosotros recibir nuevamente a nuestros queridos amigos de Domus, referentes para decoración en todos los espacios de tu hogar, pisos, revestimientos, griferías, los encontrás, ya sabés, en la esquina de Pellegrini Italia, en Italia 1660 o también en sus redes sociales Domus OK. Y otro regalo muy original que podés hacer para estas fiestas es un curso de manejo en donde en la única escuela de conductores que tiene Rosario que es Gabriel Escuela de Conductores. 30 años de experiencia enseñando a manejar en nuestra ciudad. Acercate a Tucumán 1473 o también en sus redes sociales Escuela de Conductores Gabriel. La cuarta edición del torneo de golf Pepe Arijón. Realmente es muy satisfactorio en esta oportunidad poder ayudar a Cuatro Vientos. Es un complejo educativo que se dedica a dar herramientas para forjar el futuro de los jóvenes y niños. ¿Y cómo resultó la jornada de hoy? ¿Cómo fue la convocatoria? Y bueno, la verdad que han jugado más de 150 jugadores. La verdad que el día medio caluroso, pero por suerte nos acompañó muy bien. El lugar y el entorno es espectacular. Así que muy bien, la pasamos muy bien. Bueno, estamos con la cuarta edición del torneo José Pepe Arijón, que organiza el Rotary Club de Rosario Plaza de la Bandera. Disfrutando, bueno, un poco de la acción solidaria. Nosotros como Rotary Club tenemos muchos miembros y el proyecto arrancó con una idea de él, hacer un torneo de golf. Somos socios del club y decidimos empezar un proyecto importante. A mí me parece lindísimo tener salidas simultáneas. Eso me parece algo entretenido. Así que bueno, bárbaro. Lo principal es darle un lugar a los chicos de contención a través de Cuatro Vientos. Somos sponsors, es el primer año que participamos. Así que bueno, nada, gracias. Nuestro objetivo es ayudar a los chicos a avanzar en la escuela, pasar de curso, aprender, no solamente pasar. Por otro lado, contenerlos, que no estén en la calle, que tengan un lugar donde puedan hacer deporte, divertirse. Y también a través de la diversión y del deporte, adquirir valores. Excelente la convocatoria, mucho calor en el día de hoy. Pero bueno, un evento, una gran donación va a ser para Cuatro Vientos. El 8 de diciembre, prepárate, porque se viene un gran fiestón al aire libre. Una fiesta sin fin. Allí, el 8 de diciembre, ¿dónde? En Blue Velvet. Conseguí tu entrada anticipada ya, porque hay muchísimos puntos de venta. Te cuento que viene Dante Spinetta y va a tocar temas de su nuevo disco. La Bolsa de Comercio de Rosario cierra su ciclo cultural con una gran noche de jazz. Rubén, Chivo González y amigos van a participar de lo que es todo ese jazz otro año más. Las entradas las podés retirar sin cargo en Córdoba 1402. Y nos estamos yendo al corte. Antes te recomiendo el mejor curso de modelos. Es el único que podés hacer en la ciudad de Rosario, que es el de Nativa Models. Contactate y obtené toda la información a través de nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, Nativa Models o a través de nuestro WhatsApp 3415 192229. Ahora sí, nos vamos al corte, que es así de chiquitito. Vos no te mueves de ahí, porque todavía hay mucha más Social TV para vos. Gracias por ver el video. Segundo bloque de Social TV lo hacemos en compañía de Nego Turismo. Estás pensando en hacer un viaje, conocer lugares únicos en el mundo, acompañada por los mejores, entonces estás pensando en Nego Turismo. Janina Mana y todo su equipo van a lograr el viaje que siempre soñaste. Consultalos en Santa Fe 1766 o también en sus redes sociales Nego Turismo. Momento de presentar ahora a Oscar Fernández Fini y sus grandes eventos. ¿Por qué? Porque realizó un excelentísimo desfile, como bien dice él, una gran, gran producción en el Hogar del Huérfaro, que por supuesto hace tantos años está a cargo de la señora Laura Borghi. Y todo lo recaudado fue para el hogar. Y creo que compraron un montón de bancos, realmente una obra muy importante que viene haciendo toda la gente del hogar. En este desfile participaron grandes marcas rosarinas, como Taj Mahal y Diamonds. Y por supuesto las modelos, las más lindas, las de nativa moda. Bienvenidos al segundo bloque de Social TV. Y como siempre es un placer recibirlos desde aquí de San Luis 1275. Este es el programa más visto de la televisión de moda y eventos de mi amiga María José Gilre. Estamos por la pantalla de Telefe como cada sábado dispuestos a mostrarles todo lo que tiene que ver con moda y eventos de esta ciudad, la región y del mundo. Miren qué lindo lo que tengo puesto hoy. Es un traje bien entallado de la línea de Zíngaro en un color negro brillante. Tengo una camisa blanca también de la colección de Zíngaro. Y este collarcito corbatero que especialmente lo fui a buscar de mi amiga Cande de Dakota. Los zapatos por supuesto son de Véneto, unos mocacines estilo italiano. Bueno, les mando un beso a Cristian y a su esposa que bueno, me invitaron a esta reunión amorosa. Pero no pude estar, pero los quiero muchísimo y les deseo que pasen muy buenos años juntos. Me peinó por supuesto Marcelo Pepo con productos L'Oreal para perfumería sana. Y acá además de tener, como siempre digo, al igual que en sus otras direcciones, góndolas con productos de primerísima calidad. Con las primerísimas marcas que nos invitan por supuesto a ya estar atentos a lo que va a ser la noche buena y la navidad para regalar y autoregalarse. Fragancias nacionales, importados. Además van a ver kits que tienen promociones muy interesantes con perfumes y jabones. Bueno, todo lo que necesiten para que el arbolito de navidad y ustedes también estén mejores. No puedo dejar de mencionar a mi gran maquillador Leo Díaz Makeup que hace maravillas para que esté estupendamente bien. No quiero perder un minuto porque hubo un gran evento a beneficio del hogar Ex del Huérfano allí con María Laura Borghi y toda la comisión de damas. Presentamos dos, a beneficio del hogar para la compra de futuros bancos de esta obra magnífica, si las hay. Presentamos dos colecciones buenísimas. Una Tatmahal de Marta Canavesio y cerramos con la alta noche de Evelyn Bazán para Diamonds. Todo esto pasaba en este gran evento que se hizo el jueves próximo pasado en la gran galería, en los jardines y en ese lugar magnificente. Que les recomiendo que lo visiten porque allí van también a encontrar, van a encontrar el museo dedicado a la gran obra del Ex Hogar del Huérfano. Vamos a verlo. Soy Laura Borghi, soy la presidenta del hogar. Otra vez, otro año más, con Oscar hemos preparado este evento con mucha alegría porque el beneficio de este evento va a ser para amueblar el quinto grado, para comprar los útiles, los muebles para el quinto grado de nuestra Escuela 1005. Estamos disfrutando de toda la moda, solidario, por supuesto, de las manos de Oscar Fernández Fini. Y acá está Tatmahal, que nos podés encontrar en nuestro local 10 y 12 del Palace Garden. ¡Te esperamos! Mi nombre es Analia, titular de la marca comercial Ani, piezas de diseño, son accesorios, billutería. Somos Natali y Eliana de Peluquerías Mis Tres Soles. Lo que realizamos hoy fueron unos peinados naturales. Bueno, mi nombre es Gabriela Belino, yo soy de Vidasana.org. Mi idea es concientizar un poco con la comida saludable. Y hoy estuvimos abriendo este hermoso desfile de modas con dos canciones, con Girls Like You y Mi Enfermedad de Fabiana Cantillo. Soy Belin Bazán, la diseñadora de Diamonds. Estoy acá finalizando el desfile exitosísimo en el Hogar de Huérfanos. Presentamos muchos colores que representan alegría, felicidad, que es lo que hace falta hoy en día, mucha alegría de la gente. Mi nombre es Elisa, represento a Deventos Maison, empresa de decoración para eventos, casamientos, 15 años. Me tocó cubrir todo lo que es maquillaje, maquillaje de 28 modelos, en un maquillaje minimalista, bien fresco y natural para esta tendencia de primavera-verano. Y nos vamos de este segundo bloque, por supuesto, como siempre, desde Perfumería Sana. Les recuerdo que hay cuatro direcciones, en Zona Sur también, en cuenta en el Beauty, como acá en la calle San Luis 1275. El próximo 15 de diciembre, los Premios Líder. Un gran evento que ustedes no pueden dejar de tener en cuentas en sus agendas. Muchísimas colecciones, celebridades y, por supuesto, la entrega por segunda vez de los Premios Líder en las grandes escalinatas del Parque de España. Allí vamos a estar con las cámaras del Social TV y con un programa especial que se emitirá en fecha convenir aquí en la pantalla de Terefe. Gracias a todos, pásenla lindo y, por supuesto, en familia, con mucho amor o con los amores que los hagan sentir estupendamente bien. Hasta la semana que viene. Besos a todos. Y así llegamos al final de otra emisión de este programa. Recordá que si querés formar parte del Social TV con tu marca o con tu próximo evento, lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, en Social TV o a través de nuestro WhatsApp, 3415-084546. Ahora sí, nos vamos. Ya sabés, es solamente hasta el sábado próximo a las 20.45 horas. Que tengas un gran fin de semana. Besos, amores. Chao.